No quiero seguir más así, ese momento todo se desbarazó. Uno ya piensa cómo quiere uno vivir sus últimos 30 o 40 años. Es muy bien sabido en el mundo del entretenimiento que los reconocidos actores y mellizos Harry y ahora Christina Gaynor mantenían un distanciamiento entre ellos e incluso ni siquiera se dirigían la palabra y a pesar de que hace un tiempo decidieron hacer las fases y retomar su relación ahora esta pareja de famosos hermanos desafortunadamente tienen que reencontrarse en una triste situación pues recientemente se dio a conocer la desafortunada noticia de la pérdida de la vida de doña Christina Cuesta quien es la madre de ambos actores. Sin embargo estos famosos actores y mellizos tuvieron una etapa de su vida donde justamente ellos no se dirigían la palabra pero luego en plena situación sanitaria ahora Christina estuvo pronunciándose al respecto y llegó a conmoverse hasta las lágrimas. Pues justamente a través de una entrevista la actriz estuvo hablando precisamente de esa reconciliación con su hermano del cual llevaba ya muchos años distanciada. Dio con las palabras exactas para poder volver a tener esa relación Justamente esta famosa actriz estuvo resaltando que su hermano no solamente era un ser maravilloso sino que también tenía este sentido de la humildad que lo llevaba a reconocer aquellos momentos en los cuales simplemente estuvo equivocado Y fue justamente en ese momento cuando esta famosa actriz estuvo mencionando que el mundo prácticamente se le vino encima y estuvo destacando además que fue allí cuando ella decidió dejar a un lado todos los inconvenientes Somos hermanos y en ese momento todo se desbarazó De hecho en aquella oportunidad esta actriz estuvo mencionando que esperaba tener la oportunidad de reencontrarse con su hermano aunque justamente nunca se imaginó tener que hacerlo con esta triste noticia Llega el momento en que veamos en México y nos demos un gran abrazo y podamos compartir Y de estos famosos hermanos también estuvieron convirtiéndose en noticia luego de que ambos realizaran una videollamada mientras él se encontraba en Nueva York y ella en Colombia Bueno a mi me da mucha alegría que tu y yo nos hayamos reconectado Videollamada a través de la cual ambos decidieron pedirse disculpas públicamente La oportunidad de pedirte una disculpa sobre lo bueno y lo malo Es normal que en toda familia puedan existir una serie de desacuerdos en algún momento de la vida No supimos manejar muchas cositas, eso es pasado Sin embargo hay momentos en la vida en los cuales nos toca conectarnos con nosotros mismos y por supuesto aprender a perdonar Ojalá que la vida nos dé la oportunidad de reencontrarnos en familia Finalizaron entonces su llamada manteniendo entonces esa esperanza de mantenerse siempre unidos Definitivamente en muchos momentos de la vida vemos como nuestra familia se queda de forma incondicional Por eso es que en este tipo de situaciones a veces es necesario aprender a perdonar en vez de quedarnos con aquel vacío de pensar que hubiese pasado si hubiese perdonado y no quedarnos entonces con esa triste sensación de no habernos podido despedir de aquella persona especial pues al final todos en algún momento partiremos de este plano Recuerda que si te gustó este video puedes regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y también ubicarnos en Facebook Nos vemos en la próxima ocasión Gracias por ver el video Gracias por ver el video